Los narcos reclutan hasta a los ex marines Según nuevos reportes de la DEA y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, los grupos delictivos del narcotráfico ya no solo unen a sus filas a los civiles mexicanos, sino que ahora también unen a los ciudadanos estadounidenses y a excombatientes de los mismos Estados Unidos. Y dichos marines son entrenados para traficar e intimidar. Un ejemplo de este tipo de personas es Ángel Domínguez Ramírez Jr., sujeto a quien nació en el estado de Tamaulipas y se volvió tan norteamericano que incluso decidió quitarle los acentos a su nombre completo, mismo quien desde joven se enlistó en el cuerpo de infantería de la marina norteamericana, siendo ese entrenamiento militar el que lo convirtió en un candidato perfecto para formar parte de las organizaciones de tráfico de sustancias mexicanas. Y como anteriormente dijimos, varios civiles también se han unido a sus filas, entre ellos no solo mexicanos, sino también ciudadanos estadounidenses, quienes han perfeccionado diversos métodos de intimidación para incluso volverse narcosoldados implacables. Es así entonces que no olvidemos que el cártel de Jalisco Nueva Generación creó su propio ejército, con el que busca gran poder en el país para poder distribuir sus sustancias y enriquecerse ilícitamente sin que nadie pueda decirles nada de nada, pues sus soldados no van vestidos como simples terroristas y ya, sino que estos portan armamento, uniformes falsos bien realizados y blindaje que les permite oponerse a las autoridades del país, además de gran entrenamiento, con lo que ya han comenzado a expandirse realizando dichas prácticas en pequeñas comunidades. A su vez, cierta información difundida por la Fiscalía estadounidense cuenta como Ángel Domínguez Ramírez Jr., sujeto a quien anteriormente mencionamos y quien era un exmarine desertor, pudo lograr establecer su propia organización delictiva, llamada el Seguimiento 39 o Grupo Satélite Elite 39, la cual trabajó incluso para algunos cárteles, entre ellos el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, su trabajo le permitió ser el brazo operativo para el lavado de dinero a favor del Cártel de Jalisco Nueva Generación, pues se encargó de mover también grandes cantidades de sustancias desde América del Sur hasta ciudades como San Diego en California, pero también coordinaba una red de transporte para el cártel, lo cual conllevaba un gran esfuerzo. Y según la DEA y los datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, estos casos de operación criminal no se limitan a una sola demarcación, sino que se registran en zonas muy diversas y con dados de Estados Unidos. Cuéntanos, ¿crees que algún día, no muy lejano, los narcotraficantes dominen el país? Haznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!